Y la situación es como en todos lados, la verdad que hoy nosotros, gracias a Dios, con la continta del día, estábamos preocupados por el tema de la guinaldo, pero ya hemos pagado la guinaldo también en tiempo y forma, que fue el día 20 de junio. Bueno, la verdad que el resto venimos trabajando, venimos viendo la obra que nos hace falta. Esto también, contento por esto, hablar con un colega de ustedes, de que estamos pidiendo que se termine la obra que necesitamos nosotros educación, que tenemos una de las escuelas con empresas nacionales trabajando y bueno, la escuela de kilómetro 11, habíamos pedido en su momento, ya con anterioridad, que se termine esta obra y bueno, creemos que antes del fin de año van a comenzar otra vez, así que, contento con esto.